Así que no se ofenda si le dicen bruja. Bien ganado te tienes el nombre. Ya quisiera mucho que le digan bruja. Porque tú eres una mujer con una misión poderosa. Y la brujita blanca o lo que tú quieras tiene poder. Y tú tienes ese poder interior dentro de ti. Corazón, tú has nacido con esa misión de vida. Junto con esta persona que todavía está en un nivel tan atrasado de conciencia que se va a preguntar a la psíquica a que le revele ese gran secreto. Pues bien hecho que se lo reveló. Porque esta persona se queda petrificado al saber que tú viniste elegida, ungida por la divinidad para cumplir una misión de vida. Lo que no sabe el tonto es que él es una pieza importante para ti. Y si él no avanza pues se quedará atras corazón. Mala suerte para él. Pero es el momento en que esta persona tenga ese despertar. Y todo esto ha venido consecuencia de las malas lenguas que esta persona ha tenido que ir a la psíquica. Y bien hecho que ha ido a la psíquica porque ahora está entendiendo mejor las cosas. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Nos vamos a una lectura de amor el día de hoy para ver qué es lo que hay en el alma, el corazón, la mente de tu personita especial, la persona de tu interés, hacia dónde va la relación o la conexión que puede existir entre ustedes. Te voy a pedir para esto, que traigas en este momento la imagen de tu persona a tu mente, a tu corazón, sin ningún tipo de resentimiento, dolor, para poder yo conectarme con esta energía. Recordate siempre que estas lecturas son totalmente atemporales, no tiene tiempo de caducidad. Y también recordate que estas lecturas son muy generales. Si esto aplica para ti bien, si no entrega al universo no pasa nada. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que los seres de luz no quieren decir el día de hoy para ti. Vamos a preguntar, maestros ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrenme en este momento qué es lo que me quieren decir acerca de la personita especial de mi consultante. Vamos a bajar las cartas y vamos a ver lo que nos quieren decir los guías. ¿Ok? Muéstrenme, por favor. Muéstrenme. Vamos a ver lo que nos quieren decir acerca de la situación tuya con esta persona. Bueno. Mira, me están diciendo mis guías de que hay una persona que tiene un sentimiento muy fuerte por ti. Yo siento que esta persona es alguien que a veces requiere de mucho lo que, o se deja llevar de personas. Pudiera ser familia, que le dicen cosas, que le hablan. Y siento que esta persona como que ya le hubiesen estado preparando el camino como para que tomara una decisión tal vez de estar con alguien por alguna conveniencia tal vez familiar. Entonces, yo siento una persona que se deja mucho llevar. Pero, ¿qué pasa de que yo siento que esta persona contigo es muy amorosa? O se presentó tu vida de repente como mostrándote ciertos sentimientos. Pero te tengo que decir algo que no a todos les gusta la idea de que tú estés con esta persona. Ahora, ¿por qué motivo? Porque yo veo que es alguien que tiende a cambiar de repente de un momento a otro. Pero cambia esta persona después de expresarte sus sentimientos, expresarte su amor. Y esta persona, pues, no permanece firme a pesar de que contigo, pues, ve un florecimiento en su vida. Se siente feliz, se siente contento contigo. Ve, tengo la carta de la primavera. Es como que a esta persona se le presenta la oportunidad de tenerte como pareja. Pero, como te dije, es alguien que tiende a cambiar constantemente. ¿Por qué tiende a cambiar? Porque hay gente, hay personas que le dicen, oye, yo no, pero yo no creo que deberías estar con ella. Yo creo que tú deberías estar con tal persona. Es como que le están arreglando la vida. Es lo que me muestra, ¿no? Bueno, al día de hoy, pues, es muy poco saber, pues, que hay gente que manipula a la gente. O no le puede decir una madre a un hijo, oye, yo quiero que te cases con tal, o que tengas una relación con tal persona, ¿no? Pero sí le pueden influenciar, ¿no? Entonces, yo siento como que le están influenciando, que cambie. Me muestra en corazón de que tú eres alguien que amas profundamente a esta persona. Porque esta persona te enamoró, porque esta persona vino a decirte, expresarte sus sentimientos. Pero de repente, después de tanta felicidad, después de ese florecimiento maravilloso, de esa primavera que ustedes han pasado, ¿por qué de repente ese cambio? ¿Por qué de repente esta persona se muestra contigo evasivo, se muestra como distante, como que si todo lo que yo te hubiera dicho fuera mentira? Yo te voy a decir que no es así. En realidad, esta persona tiene un fuerte sentimiento, pero se está dejando llevar por alguien aquí. Yo siento familia. Siento gente que le dice, oye, no, esa no es buena persona, esa es, o esa te está embrujando. No sé por qué me dicen eso. Cuando puede hacer que sea todo lo contrario. De que los quieren dirigir hacia otra relación con otra persona, por algún motivo, por alguna conveniencia. Tú eres una persona, me muestran, tú tienes mucho acercamiento con ángeles. De alguna manera tú sientes que tu camino va hacia esta persona. Y tú sientes que no te has equivocado. Tú sientes como que todos los caminos a ti te conducen a este amor, a esta personita. Pero, como te dije, no es una persona muy estable. Pues se deja llevar como las olas del mar. Como que se deja llevar por donde le lleva el viento. No siento que esto lo haga por infidelidad o porque no quiera estar contigo. No, yo siento que esta persona se está dejando llevar por una cierta influencia que pudiera ser familiar. Porque yo veo como varias personas aquí. Entonces, tú eres alguien que realmente sabe lo que quieres en la vida. Y lo que más quieres en la vida es esta persona. Porque tus sentimientos están muy profundamente arraigados aquí. Pero no digo que no te ame esta personita. Y tú sabes que hay algo entre ustedes dos. Tal vez una conexión energética. Hay algo que te lleva a esta persona. Ahora, me muestran, corazón, como si tú fueras una persona muy conectada con la espiritualidad. O tú eres alguien que tiene protección angelical. Porque me muestra el guardián de la dirección, ¿no? Es como que tu camino, es como que este guardián te dice, tu camino está allí. Tú estás en el camino correcto. Lo que pasa es que quien no está en el camino correcto es tu persona quien constantemente cambia. Conforme lo lleva el viento, conforme le dicen, conforme le hablan. Esta persona se vuelve como que se aleja de ti, teniendo sentimientos. Entonces, tus sentimientos, igual que los sentimientos de esta persona, son totalmente sinceros. Pero hay, siento, como que tú confías. O hay unas fuerzas superiores. Es como que tú fueras, me muestran, mire, tú estás al lado de la carta del chamán. Yo siento que esto tiene que ver mucho con ciertas raíces que pudieras tener, raíces chamánicas. O tal vez tú, oh my God, ya, ya. ¿Sabes lo que pasa? Esta gente, esta familia, hay algo que no le gusta de ti. Te dicen bruja, me dicen, yo no, te dicen bruja, me dicen. Y tú tienes una conexión muy fuerte con ángeles. Pero esta conexión con ángeles que tú tienes aquí, puede deberse a que tú tienes raíces, no ancestrales. Eres una persona que puede haber sido, de alguna manera, bendecida por la divinidad, con ciertos dones espirituales. Como para que tú, o tú tienes en tu camino, me muestran como una misión de vida, ¿no? Y tal vez tú estás despertando recién a esos dones. Entonces, yo siento que, mira, a pesar de que tú eres alguien que tiene mucho ese corazón, me dicen, como de sanadora. En algunos casos, pudiera estar la energía invertida. Puede ser hombre, mujer, mujer, hombre, es que no interesa. Pero yo siempre me refiero en femenino a mi consultante. Así que trata de adaptarlo. Entonces, me muestran como que esas raíces que tú tienes, hay algo que esta gente te mira a ti y te miran con recelo. Y le han metido cosas en la cabeza a tu persona de que tú, de repente, lo estás embrujando, que tú lo estás manipulando energéticamente. Yo no sé si tú tienes, me muestran, pudiera ser que tengas abuelos, padres, familia, tíos, no sé. Pero que tengan este tipo de raíces, raíces chamánicas. Personas que, en cierta manera, trabajan con la madre tierra. O personas que tienen ciertas creencias espirituales. O puede ser que tú tengas familia, que sean brujos. Lo que sea. No, acá no estamos para juzgar, porque la gente se asusta. Oh, brujo. Te dicen brujo a ti. Porque algo han visto en ti. Que tú tienes una raíz chamánica. O puede ser que tú seas, tal vez, nieta de un babalado, no sé. Pero hay algo que han visto en ti y no les gusta. Dicen, no. Y no porque vean maldad en ti. Todo lo contrario. Miran con recelo. Tal vez ese poder de intuición. Tal vez a ti te llama la atención mucho la espiritualidad. Tal vez tú hablas diferente. Tal vez tú eres una persona con una conciencia elevada. Y te miran a ti como si tú fueras un bicho raro. Porque me dicen que te dicen brujas. Si me lo has dicho, te dicen brujas. No sé. Por eso te digo, tú tratas de adaptarlo a tu situación. Pero me dicen que tú tienes una conexión muy fuerte con ángeles. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a seguir con las cartas. Vamos a ver, a ver, ¿por qué motivo te dicen brujas? A ver. ¿Por qué esta gente se mete en la relación, en la conexión que tienes con esta persona? Vamos a ver, ¿por qué motivo se meten? A ver. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué no les conviene que tú estés en la vida de esta persona? Yo siento que le han dicho cosas malas de ti. Le han hablado mal. Posiblemente sean incluso amistades. Que le digan, oye, ¿no? Ya te está haciendo algún tipo de trabajo. Te está haciendo brujería. Oh, Dios mío. Pero vamos a ver aquí, ¿ok? Las verdades reveladas de Isis. La iniciación. El examen espiritual de Ra y la dama Isis. Oh. Corazón, tú tienes una... Siento que tienes una conexión de vidas pasadas con esta persona. Y tú estás destinada a tener una relación con esta personita. Solo que yo siento que tú vas adelante en tu despertar espiritual y esta persona está muy atrás. Por eso se ha dejado manipular, se ha dejado llevar. Yo siento que puede ser un vínculo familiar. Tal vez para otro sea... No tenga familia cercana, pero tiene amistades de trabajo. Gente que le manipula y le habla cosas malas. Es que hay secretos guardados, corazón. Aquí hay un secreto guardado que no es tanto como... Bueno, un secreto. Pero yo siento que esta persona está buscando una revelación. Siento que tu persona especial puede estar buscando la ayuda. Tal vez quiere saber a ciencia cierta si es verdad lo que le dicen. Y es que aquí hay algo que se lo van a revelar, me dicen. Pero vamos a seguir viendo las cartas. Vamos a seguir barajando. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo que va a buscar? De repente va a buscar a alguien, la ayuda tal vez de una psíquica, clarividente, brujo, no sé. Pero vamos a ver, ¿ya? Porque quiere saber todo acerca de ti. Hay un velo de misterio, me dicen. Esta persona te mira como... Y por eso les ha creído a esta gente que le han metido cosas en la cabeza. Porque ha observado algo en ti, algo que no es usual, me dicen. Pero quiero saber qué es. Muéstrenme, por favor, guías y maestros. Vamos a seguir con las cartas hasta que caiga una carta. Muéstrenme. ¿Qué es lo usual, inusual que ha visto, mejor dicho, esta persona? Sí. Uy. Corazón. Yo siento que tú puedes ser una persona que trabaja la magia. Puede ser que seas una brujita, un brujito. O puede ser que seas alguien que trabaja... Ojo que la magia no significa magia negra. La magia no tiene color, la magia es estrategia. Ojo que esto es para personas, solamente para personas que hayan tenido un despertar de conciencia. Porque no cualquiera lo va a entender. Cuando uno habla de magia hay gente que piensa que uno habla de brujería. Esto es cuando uno todavía tiene paradigmas religiosos en la cabeza. Yo te digo una cosa. Tú tienes un acercamiento muy fuerte con deidades, con ángeles, con arcángeles. Entonces, tú no puedes trabajar, obviamente, la magia negra. Tú trabajas una magia sanadora. Por eso me muestran. Mira, mira, quiero aclarar bien para que no haya malos entendidos aquí. Ay, el ángel guardián. Ah, su madre. No, sí, corazón, mira. Uy, creo que no lo tengo. Ah, sí, 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 sí. La guardiana del corazón. ¿Cómo tú podrías trabajar magia oscura? No, 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 no. Tú tienes una conexión fuerte con deidades. Y te digo que las deidades y los arcángeles y los ángeles también lo trabajaban los egipcios. El arcángel San Miguel era conocido como Mikael. Entonces, la misma cultura egipcia también trabajaba con deidades, con ángeles, arcángeles. Entonces, lo que pasa es que no se puede hablar mucho acerca de estos temas, pero nos han metido cosas en la cabeza para la iglesia, sobre todo para, lo han transversado todo para infundirnos miedo, ¿no? Para que nosotros andemos, ay, pensando que todo es pecado, todo es malo. Y si tú hablas de la cultura egipcia, te vas a ir al infierno. Y no es así, porque los egipcios tenían mucho conocimiento, conocimiento que al día de hoy recién se está destapando, al día de hoy recién se está liberando. Muchos sabemos que Dios proviene también de los Anunnaki. Los Anunnaki han sido grandes genetistas también que han creado. También, como dicen especialistas en mutar, en crear, como dicen los avatars, ¿no? No decir vida, porque la vida la crea Dios, la fuente, ¿no? No el Dios que está en la Biblia, porque la Biblia habla de un Dios que es ese Dios creador, pero también está disfrazado, porque la Biblia actual, la reina Valera y las Biblias modernas, no son ni la sombra de lo que es las verdaderas Biblias, las más antiguas, ¿no? Entonces hablan y confunden mucho a la gente, porque hablan de un Dios, entre comillas, llamado Jehová o Yahvé. Lo disfrazan y dicen que es Dios, pero hoy en día mucha gente sabe que no es el verdadero Dios. La Biblia habla de un Dios creador, pero ese Dios es la fuente que todo crea, que todo, que está unificada con cada ser, con esa luz divina que tenemos todos, con nuestro yo superior, ¿no? Entonces nos confunden, nos dicen, no, que Jehová, Yahvé, pero en realidad, si ustedes se ponen a buscar la simbología, viene también de parte de estos dioses también, que tiene que ver mucho con los Anunnaki, por supuesto, pero con estos dioses que son, este, como le puedo decir, dominantes, ¿no? Entonces, quiero aclarar un poquito esto porque sé que hay mucha gente que desconoce esto, ¿no? Entonces yo me la paso estudiando, aprendiendo, como para poder yo darles un poquito de claridad. Entonces, aquí hay una conexión que pudiera ser de llama gemela, pudiera ser que tú eres una semilla estelar, incluso esta persona con la que tú estás lidiando, pero esta persona no ha tenido un despertar de conciencia. Hay personas que cuando yo hablo de llama gemela dicen, ¡ay, no, llama gemela! ¡Uy, Dios mío! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué terrible! Pero hay que estar tan, tan poco, tener tan bajita la conciencia como para... ¡No! Yo sé que las personas que han tenido su despertar de conciencia saben de qué estoy hablando. Estoy hablando de las semillas estelares que han venido a encarnar en este mundo para hacer luz para los demás. Estamos hablando, no estamos hablando de oscuridad, no estamos hablando de magia oscura, la magia la hacemos cada día todos. Tú cuando cocinas, cuando estás preparando alimento para tu esposo, para tus hijos, estás haciendo magia y te das cuenta que si tú estás con una vibración elevada, estás feliz, cantando, contenta, no te has dado cuenta que esa comida la estás preparando deliciosa, pero cuando uno está molesto, ¡ah! la comida sale horrible, ¿sale? Es que esa es la verdad, porque nosotros hacemos magia. La magia es fe, la fe es la ley de atracción, entonces hay que saber todo esto. Entonces, te dicen, bruja, ¿por qué? Porque han visto en ti que tú eres alguien quien puede estar trabajando la espiritualidad, posiblemente seas alguien que trabaja la sanación por medio de las piedras, radioestesia, posiblemente hasta leas tarot, entonces dicen, ¡ah! Esa es la bruja. Entonces, ¿qué pasa de que a esta persona le han lavado el cerebro? Porque tu divino masculino, tu emperador, todavía está en pañales o todavía está, ¡uf! recién está en su despertar. Entonces, ¿qué sucede? De que las energías del astral no quieren que las semillas estelares, las llamas gemelas se unan, ¿por qué? Porque cuando se unen los dos, esa vibración elevada que viene en los dos, cuando llegan a una unión, elevan la vibración de la tierra, elevan la vibración de otras personas. Entonces, esa luz interior que hay, que todo ser humano tiene, todos tenemos esa luz interior. Pero hay una misión especial para las llamas gemelas que son responsables de la elevación, de la vibración de este planeta. Hoy en día, muchas llamas gemelas, muchas energías femeninas, o sea, no me refiero a energía femenina, a la mujer, hay energías femeninas dentro del cuerpo de un hombre, porque todos tenemos la energía masculina y femenina, todos tenemos la energía de la inteligencia racional, mental, y otros tenemos la más emocional. Entonces, debe haber un equilibrio en el ser humano, pero generalmente el varón es el que lleva más elevada la energía masculina, por el hecho de ser varón, por su naturaleza de ser varón, es a veces menos emocional, pero da el caso de que la energía está invertida. A veces es la mujer la mental, la racional, la terrenal, y pocas emociones muestran. A veces he visto hasta casos de personas del mismo género, que uno lleva, por ejemplo, dos hombres juntos, uno lleva el masculino, otro el femenino, o sea, son energías. Aquí estamos hablando de energías y no discrimino a nadie, acá pueden ser personas del mismo género, no interesa. Yo he visto personas de todo tipo, les digo, y las energías invertidas. Veo que vienen muchos divinos femeninos aquí llorando por su divina masculina, que es muy mental, que no tiene un poco de ni siquiera muestra emociones y eso es totalmente normal. Es bueno explicar para que puedan entender. Entonces, tu persona especial sabe y quiere una revelación, va a preguntar a una psíquica, a una bruja, a alguien que trabaje mancias, yo siento como que busca tal vez en una psíquica, por decir, ya que tanto le dicen que tú eres bruja, bruja, entonces va a buscar una psíquica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le revela la psíquica? ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, corazón! Magia ritual. ¿Sabes lo? No, no, si es que no tengo dudas de lo que le revela. Es una revelación tan así, tan importante, pero quiero tirar tres cartitas más aquí, ya, para que me den claridad sobre la revelación. muéstrame, por favor, guías y maestros. Vamos a ver, tres cartas más para complementar esta lectura. ¡Ay, si te dije, mira la conexión con ángeles que tienes! Es que tú, puede ser que tú seas un como, bueno, como se puede llamar mal, llamado bruja blanca, como que eres una sanadora, ¿ya? La magia es estrategia, la magia no tiene color. El bien y el mal existen en corazón, pero uno tiene que mantener su equilibrio, porque si te vas todo para la luz, vienen los seres oscuros y te jalan de las patas también, o sea, ¿cómo te defiendes? Si tú no conoces el lado oscuro, tienes que conocer ambos lados. El sanador tiene que conocer obligadamente el lado oscuro, como dicen, el lado oscuro de la fuerza, porque si no tienes conocimiento del lado oscuro, tú no puedes liberar a una persona, ayudar a una persona si tú desconoces ese lado. Tú tienes que haber caminado por esa senda, haberlo visto, haberlo conocido, saber a lo que te estás enfrentando, si tú vas a sanar a una persona, si vas a liberar a una persona, así seas una persona que hace constelaciones familiares, igual tú tienes que cambiar la mente inconsciente de la persona y la mente inconsciente también, también está, como te digo, nutrido por las sombras también y esas sombras son precisamente las ataduras, la oscuridad que a veces nos amarra con las entidades de la cuarta dimensión. Entonces, uno tiene que tener conocimiento de todo esto, cualquier persona que maneja las mancias sin, aunque sea el tarot, tiene que conocer el lado oscuro, porque si no, si todo te vas a ir al lado de la luz, no, los ángeles y nada que ver con esta historia, olvídate, porque tú no vas a poder liberar ni a las moscas, porque van a venir y te van a hacer, pero para ti. Entonces, una mujer sanadora o hombre sanador, porque conozco hombres sanadores muy buenos también, tiene que conocer ambos lados. Nosotros tenemos que tener un equilibrio. El universo se basa en equilibrio, el yin y el yang, la oscuridad y la luz. Entonces, ambos trabajan juntos. Entonces, por eso me están mostrando de que a ti, esta persona, tu persona, va a buscar la ayuda de una psíquica, me dicen, para que le dé una revelación. ¿Y qué es lo que quiere saber esta persona? Si realmente tú, mira, mira su nivel de conciencia que tiene esta persona. ¿Me está haciendo brujería? ¿Me está haciendo magia negra como me dice mi madre? ¿Como me dice mi amiga? ¿O me dice la que quiere estar conmigo, pero yo no la quiero? ¿Será verdad que me está haciendo magia negra o la expareja? ¿Es verdad lo que me han dicho? Eso es lo que va a preguntar esta persona. Pero mira la imprudencia que tiene. Es imprudente porque va a preguntar a ver si tú le estás haciendo magia negra. Mira, y yo estoy segura que esa energía oscura viene de otro lado a través de la boca de quien está hablando y maldiciendo. Pero mira lo que le dice la psíquica. ¡Wow! Tienes la carta de la sacerdotisa. ¡Ay, ay, ay! Es que ¿sabe lo que le dice la psíquica? Le dice, mira, esta mujer por quien tú me estás preguntando, es una mujer que ha venido ungida, ha venido ungida, ungida, mira, ha venido ungida por la divinidad porque tiene una misión de vida y la tiene contigo. Esta mujer no te está haciendo brujería. Esta mujer a quien tú le estás llamando bruja, esta mujer, esta suma sacerdotisa, esta mujer ha nacido ungida por la divinidad. ¿Para qué? para cumplir una misión de vida. Esta mujer es una mujer sanadora. Sí, si quieres llámale bruja, pero es una mujer que ha venido de alguna manera con una misión en la tierra. Esta persona, ¿qué? Esta persona viene a preguntar a ver si tú le has hecho brujería, me dicen, pero no, 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 no. Mira que esta persona realmente es que esta persona se queda con la boca abierta. Tú tienes la, la, la carta de la madre estrella. Mira, es que sabes que, es que es maravilloso todo lo que, todo lo que me están diciendo aquí. Oh, es que tú has venido a sanar. Por eso me sales como con esta carta, miren, disculpen que saqué cada rato las cartas, pero que, es que es increíble lo que me, lo que me están diciendo. La guardiana del corazón y tienes la carta de la madre estrella. Tú eres una mujer sanadora y a ti te dicen bruja. A ti, a ti, a ti, de ti han dicho, oye, te he hecho magia negra, ella te tiene embrujado. No corazón, ustedes tienen una misión de vida, ustedes tienen esa misión de vida que es estar juntos y es eso lo que la psíquica le va a decir y, va a caer esta persona, ay, entonces no era verdad lo que me dijo mi madre, lo que me dijo la ex, que me dijo que me había embrujado, por eso es que yo la amo tanto, por eso es que yo la quiero tanto, es por eso que yo no la puedo olvidar. Ay, qué tremendo. Eso es lo que le dice, que tú has venido a este mundo, has venido bendecida, has venido ungida por la divinidad y eso es lo que esta persona literalmente se queda, pero se queda, se queda petrificado ante lo que le dice. ¿Por qué así hasta ese nivel? Porque esta persona no tiene el mismo nivel de conciencia que tú. Porque esta persona te tiró de bruja amándote. Sí, seguramente la amo porque me está embrujando, seguramente es por eso. No, es porque tú fuiste elegida, porque tú eres una semilla estelar y esta persona también, pero no lo reconoce porque su nivel de conciencia está muy atrás. Tú has sido elegida, bendecida, ungida por la divinidad para una misión de vida, corazón. Y esta persona va a preguntar y la gran sorpresa que se lleva. Ustedes dos tienen esa misión de vida y sí, yo veo que tú eres una persona que pudieras trabajar en cierta manera la magia, pero trabajar como te dije, la magia es sanar a las personas. Ese es trabajar la magia. No, no estamos hablando de rituales sencillos, pero sí, tú pudieras ser que incluso de repente eres incluso una brujita, pero no una brujita equilibrada que te encargas de sanar, liberar, romper la brujería. No lo sé, corazón, pero yo siento que estoy hablando para varias brujitas. Ojo que la brujita, no, por favor, porque luego me dicen, no, Ave María purísima, sin pecado concebido, por favor, no me pegan con cubufaterías. La sanadora, la sanadora, le dicen bruja, y si te dicen bruja, no te sientas ofendida, porque bruja, la etimología de esa palabra significa puente, entre lo terrenal y lo divino. Así que no se ofenda si le dicen bruja, bien ganado te tienes el nombre, ya quisieran muchas que le digan bruja, porque tú eres una mujer con una misión poderosa, y la brujita blanca o lo que tú quieras tiene poder, y tú tienes ese poder interior dentro de ti. Corazón, tú has nacido con esa misión de vida, junto con esta persona que todavía está en un nivel tan atrasado de conciencia que se va a preguntar a la psíquica a que le revele ese gran secreto, pues bien hecho que se lo reveló, porque esta persona se queda petrificado al saber que tú viniste elegida, ungida por la divinidad para cumplir una misión de vida. Lo que no sabe el tonto es que él es una pieza importante para ti, y si él no avanza, pues se quedará atrás corazón. Mala suerte para él, pero es el momento en que esta persona tenga se despertar, y todo esto ha venido consecuencia de qué, de las malas lenguas que esta persona ha tenido que ir a la psíquica, y bien hecho que ha ido a la psíquica porque ahora está entendiendo mejor las cosas. Vamos con unas cartitas de tarot. Es que a veces la ignorancia misma de las personas, como en el caso de esta persona, su mismo nivel de evolución no lo hace entender, le hace pensar que lo que le están diciendo es verdad, y eso es totalmente falso. El tildarte de bruja, el decir que tú eres una persona que ha venido como para solamente entrar a su energía y como dicen dominarlo, y esa es mentira corazón, totalmente mentira. Maestros ascendidos, seres de los ángeles, arcángeles, muéstrame si este emperador va a tener ese despertar, si esta persona va a evolucionar, si va a volver con mi consultante. ¡Ay, tremenda torre! Era lo que me esperaba. La torre es transformación, la torre es la ruptura de viejos paradigmas. Mira, imagínate lo que la psíquica le va a decir, le va a dar una tremenda cátedra, que esta persona literalmente se va a romper sus paradigmas religiosos o sus paradigmas mentales, porque esta persona necesitaba, necesitaba, y a través de la ruptura de esos viejos paradigmas, esta persona va a entender, va a empezar a aclararse su panorama y mira que te va a buscar y vas a decir, y esta persona, yo quiero ver que esta persona te pida perdón por haber estado evasivo contigo, por haberse alejado de ti. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. ¡Ay, se me cayó una carnita, se me cayó una carta! A ver, a ver, a ver, el girofante, se me cayó el girofante, no importa, si continuamos con las cartas. El girofante es energía elevada, el girofante es una carta que nos habla de una conexión espiritual y es lo que esta persona tiene que entender. Mira, se cayó el girofante y será por algo que se cayó. Yo no lo pienso recoger, pero se cayó. No se copas. ¿Sabes lo que esta persona va a querer? Va a querer casarse contigo. Te das cuenta. O sea, ahora si esta persona está con un rollo de repente del pasado, pues esta persona va a resolver ese rollo. Yo sé que no es fácil la unión de llamas gemelas o de almas gemelas de vidas pasadas que también vienen a cumplir una misión de vida. No es sencillo, pero tal vez ya llegó el momento, ¿no? Pero tú estás preparada. Y si esta persona no está preparada, tú vas a seguir tu camino corazón. Es lo que me dicen aquí. Y posiblemente esta persona no esté preparada. No, puede ser que no. Está muy enamorada de ti, pero tal vez tiene que dejar algo atrás, tal vez tiene que dejar una expareja. Sí, pudiera ser. Por eso me muestran una torre. Pero la torre es la caída de un viejo paradigma mental. La caída también pudiera ser de una relación kármica. Entonces, esta persona va a tener que tomar una decisión en su vida, porque yo sé que tú amas a esta persona, pero tú no puedes continuar, como te digo, esperando a esta persona. Yo siento que como persona evolucionada, tú no vas a tolerar que nadie entre a tu vida si no está preparado para estar contigo. Y tal vez esta persona va a tener que quedarse donde está. ¿Ya? Porque no todas las llamas, sí, pues mira, de vidas pasadas, seis de copas. Sí, ustedes vienen de vidas pasadas, corazón. Definitivamente que sí. La templanza, pero mira, todas las cartas me lo están diciendo. La templanza, la energía angelical, la energía de la paz, la energía de la paciencia que tú has tenido. También has tenido mucha paciencia y yo siento, corazón, de que es el momento en el cual tú quieres empezar desde cero tu vida. Tal vez tú te quieres alejar de esta persona, así posiblemente tú te quieras liberar y ya no te duele como antes. Antes posiblemente cuando esta persona se iba y tenía intermitencia, a ti te dolía mucho, me dicen, porque tú amas a esta persona con toda tu alma y tu corazón y tu mente y todo. Pero hoy en día yo te veo diferente. La paz, la tranquilidad, no quieres que te la robe nadie y menos tu llama gemela, tu alma gemela, tu emperador, ya no te interesa. Puede ser tu emperatriz, no sé. Por eso les digo, las energías pueden estar invertidas aquí. Tómelo por donde le resuena. Pero a ti ya no te importa. Tú dices, yo me lanzo ahora hacia, o me lanzo hacia algo nuevo, tal vez hacia una nueva persona o simplemente sigo mi camino, me voy para otro lado, hago un viaje porque ya entendí cuál es mi misión, estoy en mi misión y yo necesito, tú dices, que esta persona me acompañe en mi camino y ya se lo dijo la psíquica, ya se lo explicó, se los cantó todititas y si esta persona no quiere avanzar, tú sigues tu camino, me dice y no te veo corazón con ese sufrimiento, ese dolor que te puede haber producido el pasado, todo lo contrario. Es como que tú estás llena de ilusiones, te veo en este momento muy enfocada en tu misión de vida, te veo enfocada en muchas cosas que quieres manifestar y una de ellas, si esta persona no avanza a tu ritmo, definitivamente tú te vas y lo vas a soltar porque el loco es soltar, el loco es estar ligero de cargas, el loco no es sufrir, el loco es tomar nuevos riesgos en la vida y tú quieres aligerar tu carga, esta persona ha sido una carga muy pesada en el pasado porque me muestra que hoy en día tú estás enfocada en la sanación, estás enfocada en tu paz mental y no quieres que nadie robe tu paz mental, nadie me dice y no lo vas a permitir. vamos a seguir viendo muéstrame por favor guías y maestros la torre, no, aquí alguien ha cerrado ciclo corazón, por eso me salió la torre, 10 de monedas, es carta de, puede ser de un compromiso, un matrimonio del pasado, pero me muestran que esto es parte del pasado de esta persona, esta persona ya cerró un ciclo, 10 de espadas, se cerró un ciclo, esta persona dice, es el momento de tomar acción o el barquito se me va, porque esta persona dice, yo no puedo estar entre ambas situaciones, tomo una vez la decisión, pero no quiero que te vayas, dice esta persona, porque me muestran que en ese barco estás tú, porque tú eres la que estás viajando, te estás alejando, tú eres la que te estás yendo, me dicen, y corazón, yo te digo que esta persona pues quiere tomar acción para que no se le vaya ese barquito, porque ese barco eres tú, tú te vas camino a manifestar muchas cosas, posiblemente si esta persona no va en el barco contigo, tú vas a cerrar ciclos, me dicen, pero yo siento que hay alguien que quiere seguirte, mira, si te das cuenta la carta del mago, el mago está aquí y el mago quiere ofrecerte algo, el mago quiere hablar, pero obviamente el mago también puede ser el ilusionista, el mentirosío, y si esta persona te viene con algo concreto, corazón, y ya se alejó como dice, de ese vínculo que tuvo en el pasado, pues yo siento que tú lo vas a recibir, y ambos van a salir hacia adelante, ambos van este, como, es como que tú lo vas a acompañar en su transformación a esta persona, pero si esta persona decide todavía quedarse mirando cómo se va el barco y tú te vas, pues lo siento para esta persona, porque todo, todo, todo lo que esta persona haya querido manifestar contigo se va a quedar ahí, o se mueve, o simplemente te pierde, corazón, para algunos casos, lo tengo que decir así, y lo hablo con franqueza, como las cartas me lo muestran, yo siento que para un grupo, tú te vas, o posiblemente un viaje, porque un barco se va, te alejas emocionalmente, incluso emocionalmente de esta persona, porque tú ya comprendiste, ya trabajaste tus apegos emocionales, y siento que cierras ciclo con esta persona, la muerte, pero después de cerrar un ciclo penoso, pues obviamente viene la transformación, el trascender, ahora, para otros, esta persona te da el alcance y te dice, por favor, espérame, vamos juntos en este viaje, y te acompaña en ese viaje hacia la trascendencia, hacia trascender, hacia un nivel superior de conciencia, y siento que tú vas con esta persona de la mano, es lo que me muestran, ok, vamos a ver, qué más me quieren decir, a esta persona le va a costar muchísimo el tener que cortar con una situación donde incluso le pueden haber hecho algún tipo de trabajo también a esta persona, pero yo siento y veo la liberación, el sol, el sol sale para esta persona, un nuevo inicio, no va a ser fácil tener que dejar atrás, si no es un compromiso, es un paradigma mental que esta persona decide, no cambiar, pero todavía le cuesta adaptarse o creer todavía, porque todavía hay espadas en su mente de esta persona, yo veo una persona que se libera, una persona que de repente va camino hacia esa introspección, esa paz, tranquilidad que solamente contigo puede tener, si esta persona no está casado, no es alguien que ha dejado atrás tal vez una pareja, alguien que todavía lo tenía atrapado y si o es una persona viuda o es una persona divorciada, esta persona te va a ofrecer un compromiso, corazón, es lo que me está mostrando, si esta persona ya tiene un compromiso del pasado, esta persona va a dejar ese compromiso cármico y va a emprender un viaje contigo, para otros casos esta persona se queda atrás, se queda todavía dudando y mirando como el barco se le va, es lo que me dice el corazón. Mira, para otros la situación es muy complicada, yo siento que para algunos corazón hay alguien que no lo suelta, este es para otros casos, tú estás aquí y mira, hay dos energías femeninas y la fuerza, alguien lo está reteniendo a la fuerza, pero tú, como te dije, aligeras tus cargas y te vas, es lo que me muestran y esta persona veo que hace cambios, hace cambios positivos, uy, alguien decide viajar contigo, alguien decide irse contigo, wow, yo no sé para quién es esto o alguien mira cómo se va el barco, veo dos situaciones muy marcadas, muy marcadas, si eres tú la persona que ha hecho que esta personita evolucione, que esta persona haya llegado al momento en que haya abierto los ojos, cuando fue a buscar una psíquica o una amistad de repente que tiene esos dones y le dijo, no, esto es así, Azaza, y esta es la misión que tiene ella y la misión que tienes tú, no te está haciendo ninguna brujería, lo que tú tienes es tal, 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 bien, entonces, si esta persona lo entendió y lo comprendió, si no, el barco se le va, te digo, se va el barco y esta persona te deja o se queda atrás y tú te vas y esta persona se queda con todo el amor que siente por ti, corazón, y va a sufrir, te digo, pero, la buena noticia es que yo veo la gran mayoría aquí superando obstáculos, porque siento que ya es el momento, por eso vi la carta del mundo, el mundo ya es haber culminado un ciclo ya, yo siento que alguien culminó un ciclo, no sé dónde está esta carta del mundo, pero la acabo de ver hace un momentito, es haber culminado ya la tarea, siento que esta persona llega a un punto de crecimiento espiritual, también es rápido, esto puede llegar muy rápido debido a que tú estás siendo de alguna manera un apoyo para esta persona, pero vi la carta del mundo, ya el mundo ya es liberarse también de las cargas, es haber culminado, sobre todo con éxito, entonces yo siento que hay un grupo que sí culmina con éxito su labor, su tarea, ok, bueno, vamos entonces a las iniciales, bueno, me van a preguntar signos zodiacas, ay Sarita, qué signo, por favor mis amores entiendan que todos tenemos signos ascendentes, si tú eres, por ejemplo, Géminis, tienes también ascendentes y esos signos ascendentes también son importantes, ahora recuerden también que con el cambio del calendario gregoriano, lo dividieron en 12 meses, cuando en realidad el mes tiene 28 días, entonces esos de los signos también, por eso no me gusta en ese lado de la astrología, porque no es precisa, debido a que se rigen de ese calendario gregoriano de 12 meses, cuando en realidad el mes tiene 28 días, igual que los ciclos de la luna, igual que el mes de la mujer, igual, pero qué pasa de que si la astrología se va a guiar por los cambios del mundo de esta tercera dimensión, olvídate, entonces yo no me centro mucho, no me gusta centrarme mucho en los signos zodiacales en sí, porque no confío, porque sé que no son precisos, hay 13 signos zodiacales, señores, 13 signos zodiacales, de repente tú piensas que eres virgo y en realidad eres cáncer, o sea, ya con eso nomás te dejo y me retiro calladita y no digo nada, ok, signos zodiacales, sí, veo el signo de Géminis, veo Scorpio, dos veces Scorpio, veo cáncer, veo Capricornio, veo, a ver, a ver, a ver, qué carta más, veo Virgo, Leo, veo, 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 Aries, qué signo más veo aquí, veo Leo dos veces, puede ser cualquier otro signo zodiacal, ok, no se me centren, por eso les digo mucho, yo no confío mucho, no sé, pero bueno, muéstrame por favor guías y maestros, bueno, cada uno tiene su diferente percepción, no, espero que respeten mi percepción que yo tengo, yo estudio mucho, aprendo mucho para, para poder decirles lo que les digo, por ese motivo es que yo no creo todo lo que nos dicen, nos dicen, nos han mentido tanto, nos han hecho creer cosas que no son, nos han hecho alejarnos de nuestra propia divinidad, porque Dios está en nosotros, Dios no está fuera de nosotros, esa es mentira, Dios está dentro, lo que está afuera no es Dios, Dios está dentro de nosotros, nuestro yo superior, conecta con la divinidad, nosotros, en otras palabras, somos también parte de la fuente, por lo tanto somos también Dios, porque Dios está en nosotros, creadores de una realidad diferente de nuestras vidas, para los que creemos, no para los que no creen, porque lo que tu boca dice, y tu pensamiento piensa, y tu vibración, y tu sentimiento dice, eso se va a hacer, si tú dices, no, si Dios quiere, o sea, el universo te mira, ah, ya, si es que quiere, dice, no, yo quiero, yo sé, yo sé lo que quiero, entonces, estás generando con tu boca, una realidad, como te digo, muy buena para tu vida, porque tú puedes crear, como Dios dijo, hágase la luz, nuestro Dios creador, no el Dios, con nombres, ese Jehová, ni Yahvé, sino la fuente, dijo la fuente, hágase la luz, y la luz se hizo, cuando tu palabra dice, yo soy fuerte, te haces fuerte, porque la misma palabra, que tú dices, es la palabra de la fuente, la palabra de nuestro Dios, y esa palabra se hace realidad, porque tú también eres Dios creador, si no te das cuenta, porque Dios está en ti, no está fuera de ti, iniciales, la O, se repite la O, dos veces, la M, la Y, la E, la H, la T, la W, la C, la R, se repite dos veces, la T, y la letra F, ok, puede ser, el primer nombre, segundo nombre, o el apellido, de tu persona especial, tu alma, tu llama gemela, amores míos, es todo lo que tengo para ustedes, si les gusta esta lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita, para que YouTube les notifique, cada vez que suba un nuevo video, y también, pedirles por favor, a todas las personitas, que tienen Facebook, por favor, a ver si esta cuenta falsa, la pueden denunciar, se llama Jacob Tarot, no es Jacob Tarot, el chico de YouTube, a él también le están robando, sus videos, esos son delincuentes, de República Dominicana, gente que se dedica, a estafar, el problema, es que lo hacen, a nombre mío, pues mis amores, yo no tengo Facebook, por favor, no tengo Messenger, yo estoy aquí, solamente en YouTube, ya mis amores, denuncien esa cuenta falsa, esa página falsa, de Facebook, y agradecida, mis amores, gracias por sus lindos comentarios, gracias por todo, sé que este video, está saliendo mañana, mañana 25, 25 de abril, es mi cumpleaños, soy Tauro, así que, el super chat, en el cual, yo hago, regalando, una carta, gratis, para todas las personas, que vienen, porque no, mañana no, perdón, sí, mañana que, porque ya este video, sale pues el 25, ya estamos 25 prácticamente, el 26, el viernes 26, yo les tiro, una carta gratis, para todos, aquellos que asisten al super chat, suscritos a este canal, dejándome un like, y solamente dejándome su nombre, y su signo zodiacal, con eso, yo les saco, una cartita gratis, es aleatorio, por cierto, si aparece mucha gente, tienen que tener paciencia, ya mis amores, y ya saben, que las cartitas, en el super chat, tienen un costo, y aquellos que desean, comprar la membresía, nivel 2, tienen derecho, a tres cartitas semanales, y los que compran, el nivel 1, yo les saco, les doy la prioridad, para sacarles, una cartita, del mapa encantado, un oráculo, todos los, una vez por semana, así que aprovechen, mis amores, cómprenlas en membresía, háganse creadores, de estos beneficios, pues si los quiero mucho, será hasta la próxima, bye bye.